¡Suscríbete al canal! 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 Y sonríe, me parece Según yo Según yo Hace un piche saltito Y sonríe así ¡Uy! Que ahorita que me he dado cuenta Creo que Mirskal Tiene el pelo de Uwe Se parecen mucho Se supone que es el de la Kaioshin Del Sur Pero Pero por lo que estoy viendo Bueno, de la Suprema Kaioshin del Sur Pero ahorita que estoy viendo Se parecen mucho al de Uwe Fíjense, Mirskal y Elux Fueron separados al nacer Podría ser tío para mí Oye, espérate, Goku No seas manchado, Goku No seas manchado, Goku Venga Híjole la juega, güey No, no, no No puedo, güey No puedo romper la resistencia No puedo No, no No, no No No, no, no Eso Y no tengo un piche Kamehameha, güey No vamos Vamos a ver ¿Qué te parece esto, pinche Goku? Veamos qué te parece esto, culero Yo puedo aguantar tu Kamehameha, pero tú no me Ay, sí, se lo vi Yo por un momento pensé que tú ibas a fracasar Pero mira Sí sirvió Sí sirvió El poder sirvió Sirvió el poder latente del Chocolatín Y ahora viene el Gugetajín Venga, Gugeta Venga, remanchado Eso Eso A ver si es cierto que te muero No mames Un ataque este cabrón Ahí sí muero No puedo confiarme No puedo confiarme Así que Vamos a eliminarlo Rápido No mames No le di, güey No le di No mames Ven, pinche Gugeta Ven Ven a ver si es cierto A ver si es cierto que los tienes bien, güey A ver si es cierto que los tienes bien, güey Si los tienes, ven Si los tienes, ven, culero Yo no voy a ir Tómala No mames No tiene ráfaga, güey Ah, no, sí se tiene Entonces, ¿qué verga pasó, güey? Venga, 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 Gugeta Venga, Gugeta, venga Venga, la concha, la concha, la concha, Gugeta La concha Ven, culero, ven Que vengas No, no viene, Gugeta No, no, ahora sí vino Es que ¿por qué hace eso, güey? O sea, pinche Gugeta Igual en un pinche rato el suscriptor me hizo lo mismo el culero, güey O sea, ¿por qué? ¿Por qué, Gugeta? ¿Por qué ese afán? No, hombre, no lo cargué en nada Es que no me ha sido los ataraquis, güey Pero no importa Yo no necesito cápsulas para vencer, Gugeta No necesito cápsulas Te voy a ganar así Limpiamente, güey Limpiamente, culero Vámonos Vámonos, perro Venga, venga Venga, pichu, güey No mames No puede ser No mames No mames No No, espérate Espérate, pidejo A ver, ya practiqué, chinga Ya practiqué Y en teoría Ya debería de ganar esta, güey O sea, tuvimos un buen comienzo Ya me fui a practicar Tanto de los combos con el U, güey Así que Bueno 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 Si quieres interrumpirme, Goku No tengo ningún problema, ¿eh? No tengo ningún problema Si me dejas hacer Muy Tichis ataque, güey Te lo abierto, Goku Tú me ves así morenito y todo Pero es que estoy negro de coraje, güey Estoy negro de coraje ¿Viste más? Ahorita A ver si siento, güey ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ya, ya empieza el mal Vamos a ver si como roncas duermes, cabrón Vamos a ver Vamos a ver Va No mames No la apunté, güey Se me borró el sí con el asesino No mames A ver, Goku Dame chance, güey Dame, dame, dame chance Dame chance, manchado Dame chance, culero No mames Ya párate, buf Levántate Levántate la concha Oye, eso es normal, güey No, no, espérate Eh, eh, bueno Jejeje Nada más Ok, no, no debo mezclar No debo mezclar frases de anime Con frases de la vida No, no, no debo No debo Definitivamente no debo Venga Venga No mames ¡Eh! ¡Pum! ¡Cómo! ¡No mames! Uy, ha sido un excelente combo ¡Pum! 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 ¡No mames, güey! Es que el pinche Goku ¡El pinche Goku! ¡El pinche Goku! ¡Tómala! ¡Toma! Ahora sí, güey Ahora sí me vi machín Ahora sí ¡Ay, cabrón! Sería muy cagado Que el pinche Vegeta Me rematará con un Final Flash Sería muy cagado Yo no quiero eso Evidentemente Yo quiero ganar Pero se ve muy cagado Una cosa no quita la otra, mano Una quita... Bueno Fíjate que me sirve más cargar aquí Ahorita estaba tratando de cargar Pero me sirve más cargar aquí A golpes A golpes Aparte que le hago daño Aprovecho ahí Y cargo aquí, güey Porque cargo bien lento Con la otra forma Venga Y cancel Y cancel Contra el Bellito No hay pedo, güey Contra el Bellito No hay pedo Contra el Bellito Sí se puede hacer Y cancel Y cancel Es legal contra todos Menos contra los Cali, güey Al chill Al chill Contra todos menos conmigo Con todos menos conmigo Oh, oh A ver si es cierto, bellito Que puede soportar Un impacto relampo No mames, güey Como, 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 aguanta Como aguanta este cabrón Toma, 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 toma 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 No mames, güey No se supone que había practicado Los combos, cabrón No mames Toma них Mames Aver si es cierto, a ver si es cierto, ven Venga Venga No mames Que mamada, güey Que mamada, que mamada, que mamada Que mamada Que mamada Que mamada Que mamada Toma, 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 toma Toma, toma, toma printing Toma 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 No mames No Hijo de la verga A ver si puedes con mi impacto al lámpago Maldito A ver No mames Cabrón casi usa eso Bueno, si usó su aciba Pero no, no logró No logró No logró salvarse Venga Ahora sí, pichu, güey No mames Venga, güey, güey, venga Chida tu madre Tómala Tómala, tómala, tómala Te crees muy verga Te crees muy verga Nada más porque chingaste al Yanema Pero yo soy otro tipo de chamuco, güey Yo soy otro tipo de chamuco A mí no vas a poder vencer A mí no me vas a poder vencer, culo Ven, ven, ven No mames No la hice bien No la hice bien No mames Pero no me va a matar, güey No me va a matar No me vas a matar, culo No me vas a matar, güey No me vas a matar ¿Por qué? Porque yo soy el pinche crack Y tú no No mames Fíjate Te la creíste, güey Tú creíste que me ibas a ganar, ¿no? Pero no, puto A mí no me ganas tan fácil A mí no me ganas tan fácil A mí no me ganas No mames No mames, hijo de la B Y te invito a seguirme los viernes a través de Twitch Y los martes a través de YouTube Donde hacemos directos Donde jugamos con ustedes Y pasan los momentos más divertidos Que jamás verás en tu vida Y también que te unas a la mejor comunidad En el Discord oficial de la Academia de Rascali Última oportunidad Esta es la buena En esta vamos a ganar Esta vez sí se va a joder Esta vez el LUP va a demostrar de lo que está hecho, güey Esta vez vamos a demostrar Porque LUP es el gallo, güey El gallo de oro, güey El gallo de oro, güey Este, este LUP es mi pinche Este vas a ver Este vas a ver Ahorita vas a ver pinche LUP, güey Pinche LUP Tú crees que eres chingón, güey Pero no No conoces el poder de LUP Vámonos Vámonos, perro Vamos a ver si es cierto No vamos No escúchalo, güey No tiene resistencia, güey Venga Chinga No tengo el Kamehameha Se me olvida que Este güey no tiene Kamehameha Y debería tenerlo O sea De mínimo el Kamehameha Majin Algo así, o sea Yo entiendo por qué no tiene el normal de OP Pero debería tener el otro, güey ¡Oh! No vamos Ahí me equivoqué de pinche De pinche comando Pero A fin de cuentas lo logramos vencer Ahora solo nos queda el Vegeta Que ahorita se va Porque dice No, yo no creo que el Madren Y se va Ahí está Facilito Facilito Ahora sí Ahora sí Quien venga le partimos su madre Quien venga le partimos su madre Vamos Venga Vegito Venga Vegito Hijo de su pinche Vegito Ven culo Ven 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 o yo voy Culo Ese golpe furioso O sea Es de bueno Pero a la vez de malo O sea No sé usarlo La neta no sé usarlo Y sí está chido Pero Pero como no sé usarlo No 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 Vamos a vencer Vegito Vamos a vencer Culo No me vas A vencer No me vas A vencer No pudieron Tus putas baratas No vas a poder tú Ya valiste Ahora sí Chiva la madre Uy como digo Que pasa eso No mames Yo me tiro hasta la verga Es hora de que te muestre Mi verdadero poder Hijo de la verga Impacto relámpago Es que se cubre El desgraciado No te cubras Pinche bellito ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Aquí Aquí A mí no tengas miedo A mí no me tengas miedo A mí no hay que temerme Hay que tenerme respeto Respeto Porque el respeto a derecho ajeno Es la paz Y estoy igual de moreno Como el wey que dijo eso Así que No tienes por qué ofenderte ¿Eh? Pichuito Vente Ven Vente 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 No mames Eso No Ahí está Pum Uf Ha sido difícil Pero hemos vuelto Ante Gogeta Ya si le ganamos este No Llega hasta la fase 4 De Gogeta De hecho Bueno La vez antepasada O sea Yo creo que esto así la hago Yo creo que esto así No mames No mames Es que neta que eso Se me mata Este cabrón Si me mata Venga Impacto Ahora la apago 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 No puede ser Que aguante tanto Como aguanta tanto Cabrón No te lo voy A permitir No te lo voy a permitir No vas a aguantar Contra el mismo No lo vas a hacer Tómala No mames Ese si fue un combazo No mames Ya me la se Ya me la se Ya no Se va A volver A salir Desgraciado Estoy feliz Muere No mames Ahora si la piqué El mejor Como que me sabía Ahora si Y ahora si Creo que ya aquí Hasta aquí llegamos Hasta aquí llegamos Llegamos hasta las fases 4 Nuevamente Pero ya no No creo pasar de ahí No creo pasar de ahí Si me la rijo Si voy a estar bien Cabrón Si voy a estar bien Cabrón No Pero no No voy a poder Si lo hago Voy a tener que pasarme El pinche vento secundario No voy a poder Ahí si no voy a poder Porque es mucho drama Mucho drama No me hago Venga Pichu Venga Pichu No me haces nada Venga 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 Con vaso Tómala Doble combo Doble combo Doble combo Está abajo No mames Lo esquivó No Hubiera sido un combo hermoso Pero es que Es que tenía mucha resistencia Bueno muy poquita resistencia Más bien No mames No vas a hacerme nada No vas a hablar mal De mi familia Pinche No vas a hablar mal De mi pinche familia No mames No ¿Por qué ¿Por qué hacen eso Pinches Pinches bots ¿Por qué me empujan Wey? Nada más quitan tiempo No quieren que haga el evento secundario Yo tampoco quiero hacerlo Pero no me empujen Mejor aguántense los chingazos Que la neta Les voy a poner muy poquito No está tan difícil este reto Digo Estos tipos de retos me gustan Pero La neta La neta No No está tan difícil Como yo me lo esperaba No No como yo me lo esperaba Yo me esperaba algo más complicado No No puede ser Sí Sí puede ser Sí puede ser Sí puede ser Pum 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 No mames Wey Me rifé con ese combo Cabrón Y el Vegeta ya se va Y llega Ogueta Y si llega Ogueta Ya con eso Habremos completado este desafío Bueno El desafío El evento secundario No es parte del desafío Ahí decía que era opcional Ahí decía que era opcional A vos que sí Yo estoy seguro que sí Decía que era opcional Si no decía Pues al chile Pero según yo Pero según yo sí era opcional Según yo sí era opcional Venga Venga Pincho Ogueta Venga Pincho Ogueta Venga Venga Elup 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 Carajo No mames Este ataque También este Wey A ver Porque esquivan todos mis ataques Wey Venga 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 Ogueta Haz tu pinche ataque definitivo Wey Quiero 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 romperte la existencia Wey Órale Quiero rompertela Venga Pichu A ver si es cierto Que muchos huevos Adelante Adelante Ogueta Ven 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 No vas a ganar No vas a ganar Perdón No vas a ganar No vas a ganar No 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 Hijo de la verga Ahí si la sentí cerca Ahí si la sentí cerca ¡Impacto! Relámpago Uff Gané Gané Perro Elementos secundarios Ya es aparte Elementos secundarios Ya es aparte Yo ya gané Yo gané Le gané A estos weyes Tanto como pude Y tanto Fue así Que me merezco Una pinche cápsula De hecho no había usado Ninguna cápsula Ninguna cápsula Había usado Ahora si puedo vencer A Goku Sin preocupaciones Sin preocuparme De nada Nómanos Hijo de la verga No Kamehame 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 Siempre me engañan Con ese Ven 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 A ver si te atreves A lanzármelo de nuevo Cabrón A ver si te atreves Lánzame el normalito Lánzame el normalito Y te rompo la resistencia Órale Te la rompo Te la rompo Kamehame Ven Kamehame Ven No mames Goku no se anda con mamadas No se anda con ni minades Pero no importa Yo soy más poderoso que él Hasta él mismo lo reconoce Que tiene el poder Que Goku jamás tendrá El poder negro No mames Ven Goku Ven Bueno no De hecho Goku también lo tiene En Goku Black Pero Pero ahorita no vamos a hablar de eso No mames Eres hijo de la No me vas a ganar Goku ya te lo dije No me vas a ganar Perro No me vas A ganar Ven culero Ven No me vas a ganar Perro No me vas a ganar Ven Ven desgraciado Ven A ver si es cierto Que como roncas duermes Pinche Pelos azules Ya estoy hasta la madre Ya muérete Por favor Ven Goku Ven a ver A ver si es cierto A ver si es cierto A ver si es cierto Ven 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 Animalito 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 De rodeos Hoy Eso Pum 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 No mames Es que le estoy bajando una nadita Pero el pinche wey No hace su pinche ataque Porque le quiero romper la resistencia Y por eso no me la aplica Pero no lo necesito Te la voy a romper igual Te la voy a romper igual De una u otra manera Pero te la voy a romper Pulero No puede ser que no la haya cargado al máximo En serio wey No puede ser No Tomala Tomala hijo de la verga Ahora si Ahora si De aquí no te me escapas wey De aquí no te me escapas No mames Le di al otro wey Le di al pinche Vegeta Le di al pinche Vegeta Pero aún tengo el impacto Relámpago Para exterminarte Maldito Maldito infeliz No puede ser Que no le haya roto La resistencia No puede ser A ver Me voy a tomar un tapiche capsula Porque si no No la voy a hacer No la voy a hacer Porque este culero No entiende Por las buenas Que se tiene que morir Así que vamos a ver Que se me hace Por las malas No mames Así no se va a poner Nunca pinche Goku Ya 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 por favor O te quedas sin resistencia O te quedas sin vida wey Pero 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 los dos Mejor 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 Pinche Goku Pinche Goku Ya exista la madre Órale Para que se le quite Por jugar la verga Venga Pinche carga de energía wey Quiste de la verga La carga de energía Pero ya me cansé wey Ya me cansé De los pinches dedos De enfrentarle acá wey No puede ser No voy a ganar wey O sea Esto Esto no pinta bien No pinta nada bien Hasta aquí llegamos Bueno Están me quedando Escapsulas wey No es para Si dramático Si le gano Si le gano Eres un desgraciado Goku Eres una mierda En serio Ya Maldita sea Ya Pichu Ya por favor Ríndete Por favor Goku Maldita sea Goku Deberían darme De mi Otra pinche habilidad No puede ser Cabrón Ok Aquí voy a poner Un todo nada Aquí voy a poner Aquí voy a poner Un todo nada Este es mi ataque Este es mi ataque definitivo Maldito Saliallín Muere de una buena vez Por todas Maldito Saliallín De la verga No mames No se murió Con nada wey No se murió Espérate 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 Es un rango Agua Es para algo Sirvió O no